.. No, no, no. No, no, no. No somos nosotros por dentro. Ya. Ya. No quiero decir... No quisimos que... No somos nosotros por dentro. Ya. No quiero decir... Son muchos profesores que me han escrito pidiéndome las referencias del disfraz para usarlo ellos también en sus clases. Ya. No quiero decir... ¡Eso es de la escena! Bien, pues esto es como somos nosotros.